Se la tuve que aplicar, loco, a Ariel Minambel, que es el papá de Lautaro, y bueno, lo llamé y se la apliqué, amigo, se la apliqué, loco, le dije la verdad. Ahora en la semana, loco, me voy a tomar un Uber, pero la cosa está media picante, loco, me voy a tomar un Uber, le dije, y lo voy a ir a buscar, que va a hablar conmigo, el pibe. La última vez que me barrió, fui a la casa de Cristian, Cristian lo invitó porque yo tenía porro, vino corriendo y estaba re asentado, temblaba, le digo, el auto está todo bien, lo invito a fumar, le dije la pasada. Ahora le doy la pasada, pasado mañana le caigo en la casa, amigo, con un Uber y le hago un streaming, loco, y me va a tener que pedir disculpa en vivo Lautaro. Ya hablé con el papá, loco, está todo bien con el padre, me dijo, vení, vení, que yo lo voy a, porque este es un pelotudo, que esto, que lo otro. Ahora, igual me dijo que ese teléfono ya no lo usa más porque ya estaba viralizado el número, pero bueno, quedó todo bien, le dije, él me viralizó el número primero, confrontarlo y hacer que pida disculpas. Disculpas, aunque está tamudé, va a tener que pedir disculpas, lo voy a domar Lautaro, Javier, conmigo no se mete nadie, el último que se metió conmigo... No, el inodoro, paren que voy a morir, paren, paren, estoy por olina, estoy por olina, tengo un problema... Yo, si ustedes empiezan a dar la...